Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo desplegar el multimodal chatbot que creamos hace unos días con Gemini Pro y StrainLink, cómo desplegarlo en una tecnología serverless en Google. Esta tecnología es Google App y bueno, os voy a mostrar cómo hacer un despliegue básico de la aplicación y cómo podéis interactuar de una forma rápida y presentar la aplicación en una demo o incluso para empezar a ver cómo funciona y enseñársela a los usuarios finales. Bueno, la tecnología, os voy a dar una serie de links para que os vayáis familiarizando con la tecnología, es, bueno, todos los proveedores de cloud tienen una tecnología similar, la podéis hacer una similitud a lo que pueda ser APP Engine, es como Azure APP Engine Aswell, o sea, también, perdonad, en vez de a veces el inglés, o como lo que pueda ser Azure Lambda, AWS Lambda, o sea, tecnologías que nos permiten hacer que nos desentendamos de todo el tema de infraestructura, simplemente preparas el código, el código te funciona en local y lo que haces es desplegarlo a la nube, la nube se va a encargar de dimensionar la infraestructura, de crear las reglas de firewall, la web PC, todo, pues solo necesitas crear un fichero de configuración y el proveedor de cloud te va a hacer el resto por ti. Hay una serie de limitaciones, normalmente no se pueden utilizar GPUs, suele estar orientado a servicios front, en los cuales, pues como pasa en nuestro bot, nos conectamos al Gemini Pro, vía API, aquí no puede haber un gran, digamos, contenido o algo muy pesado, porque no está diseñado de un principio para eso, para ser pesado. Se puede dimensionar, obviamente, digamos, el contenedor que va a servir tu aplicación, pero en principio no está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento. Aunque sí es cierto, como os digo, que se puede escalar tanto vertical como horizontalmente la infraestructura mediante los ficheros de configuración. Entonces, aquí de lo que se trata esencialmente es que tú te preocupes del código, de que la aplicación funcione, de que luego la dejes preparada para un despliegue y el resto se encarga, en este caso Google, pero también, como os digo, hay servicios equivalentes tanto en Azure como en AWS. ¿Qué os permite hacer el, como se dice, en este caso Google App Engine? Pues bueno, crear una aplicación y desplegar diferentes servicios. Cada uno está servido por un contenedor y en él podéis utilizar, pues, vuestro lenguaje favorito. Como os veis aquí se puede trabajar con Node, Java, Rubik, Cesar, Go, Python o PHP y luego también permite un custom, o sea, que puedas desplegar lo que es un Dockerfile y en él, pues, lo que te dé a ti la gana. Lo dicho, no está precisamente orientado a que aquí, pues, vayas a hacer un modelo gigantesco a hacer inferencia. Posiblemente algún modelo pequeño podrías ponerlo, pero como sabéis es una tecnología serverless. Aquí se trata de hacer un despliegue rápido y que sea eficiente, ¿no? Y como os digo, que no es para hacer este otro tipo de despliegues en los cuales tenemos que introducir modelos y algunas otras cosas, pues, utilizamos otras tecnologías como pudieran ser Kubernetes o algún, o el, o el engine de, el propio engine de, el computer engine de, de Google en este caso o los servicios de virtualización que también hay en todos los, los proveedores de cloud o el propio Kubernetes, ¿no? Bien, vamos a empezar. Lo primero que habría que hacer es instalar la aplicación o activar el app engine. Entonces, esto, aquí os voy a pasar una lista de lo que necesitáis para hacer. Es bastante sencillo, lo vamos a ver ahora en un momento. Lo primero que hay que activar es el servicio. Si os vais aquí, perdón, a este link que tenemos aquí, a ver si lo podemos ejecutar. A ver, ¿dónde estaba esto? Esto, quizás lo tenga ya abierto en alguna de esas, ah, sí, aquí está. No, esto no es. Esto es lo que os decía, lo que vamos a utilizar es la parte de flexible, flexible environment, en lo cual te permite tener un runtime con tu lenguaje de desarrollo favorito. Yo, como sabéis, lo voy a hacer en Python, pero luego también te permite un custom runtime, que es esencialmente pasarle un Dockerfile y él te construye el contenedor en el app engine. Exactamente, aquí tenemos lo que os quería enseñar. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, tenéis que tener activada una cuenta en Google con un proyecto y lo que vamos a hacer ahora, pues es crear, esto sería para crear el proyecto y luego, si ya tenéis creado el proyecto, este paso lo saltáis y creáis el... Utilizando el... 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 Comandline Interface, el... El SDK, el G-Cloud, el... Comandline Interface, perdón, que es el cliente de G-Cloud para que corra en tu máquina personal, también lo podrías hacer por un Cloud Shell o directamente aquí, te conectarás, si estás en tu cuenta, lo podrías hacer también por un Cloud Shell. Te recomiendo, en todo caso, que para activarlo, como luego vas a tener que hacer un deploy desde tu aplicación local, que te instales el G-Cloud Client en tu máquina, lo configures con tu proyecto porque, como veréis luego, es importante tenerlo ahí instalado porque desde tu máquina local despliegas el software hacia el servicio en la nube. Ahora os enseñaré cómo. Bien, lo dicho, lo único que tendríais que hacer en este caso es la creación del servicio y con esto se activa la interface y entonces te aparecería ya aquí el App Engine activado. Esto nos aparecería, esto es que yo ya he hecho un despliegue, varios despliegues en principio de la aplicación del Multimodal Bot. Bien, eso sería lo primero. Y luego, lo segundo, es crearte un repositorio y en ese repositorio hay que crear una serie de ficheros principales. Uno es el fichero de requerimientos, que son los, dependiendo del lenguaje de programación que vayáis a usar, pues en Python, como bien sabéis, esto lo que hará es instalar vía PIP, con Python PIP, las librerías que coloques en el Requirements TST y luego tenéis que crear mínimamente el, o sea, el docker no es necesario si no creáis un runta en custom. Y, o sea, olvidaros de este fichero dockerfile, luego voy a postear esto también en el repositorio como es habitual para que tengáis una referencia. Y el otro fichero que sí que necesita, si es mandatorio, es el appp.yaml. Ahora os pasaremos una referencia de todas las opciones que hay aquí, pero bueno, aquí veis lo más básico que tienes que colocar, por lo menos para servir esta aplicación. Como os podréis imaginar, hay muchísimos otros parámetros de configuración. Esto que estamos viendo aquí es lo más básico. Le dices que el run time sea Python, que vas a utilizar un contenedor Python en el appp.yaml. Quieres que sea del tipo flexible. Luego, ¿cuál va a ser el entry point a la aplicación? El entry point, como bien sabéis, es la llamada a la aplicación. ¿De acuerdo? Que si lo ejecutabais en local, si os acordáis, era stringlead run, no, Python-m, stringlead run, el fichero principal. Y luego, esto le estamos indicando que queremos que sirva la aplicación en el puerto 8080. ¿Por qué en el 8080? Porque es el puerto del proxy reverso y de esta manera no tienes que abrir reglas en el firewall. Él se va a encargar, digamos, de configurarlo todo. Si no, tendrías que andar tocando reglas de firewall. Aunque, por lo que he visto, si no haces nada por defecto, te va a dar acceso al puerto que tengas. Pero bueno, para evitarse problemas, configurarlo hacia el puerto 8080, que te será todo bastante más sencillo. Luego le das un runtime config. Aquí le estoy diciendo que quiero un Ubuntu que corra en un Ubuntu 22 y que me ponga una versión de Python 3.11. Luego este tema, que es importante para que mantenga las conexiones que va haciendo cada usuario, para que no las mezcle las conexiones. Aquí os doy un link también y por qué es importante este tema. A ver si... Bueno, quiere abrir desde el VS Code. ¿Dónde está esto? A ver... Me he perdido otra vez. ¿Dónde está esto? Sí, efectivamente. El tema de la afinidad de sesiones es importante. Aquí os explico este link y os explica un poco por qué esto es importante. Por cada cliente que el propio servicio tenga constancia de lo que pide un cliente. Sobre todo a la hora de subir ficheros, que es lo que estamos haciendo en este... Vamos a subir una serie de ficheros al, primero, al contenedor que tenemos en Google Cloud corriendo en la App Engine. Entonces es importante de que haya una... Que tenga una constancia de dónde viene ese fichero. Porque aquí pueden estar accediendo, obviamente, en el momento cuando lo pongamos en Internet, pueden estar accediendo varios clientes a la vez. Entonces hay que, digamos, mapear, hacer que el servidor de aplicaciones sepa a quién pertenecen esos ficheros. Y la conversación que vas a interactuar con el cliente. En pocas palabras es que, bueno, que tenga un control de la sesión y que sepa con quién está hablando. En pocas palabras. Esto en algunas circunstancias no es necesario. En este caso, os va a ser necesario porque, evidentemente, como os digo, no va a haber una cookie en la parte cliente ni nada. Sino lo único que tenemos, vamos a tener, es la propia sesión con el cliente vía HTTPS. Y de esta manera va a ser, va a poder mapear, en caso de múltiples, incluso aunque solo haya una, sepa quién le está haciendo la petición en ese momento a qué cliente pertenece. O sea que esto es un parámetro, por lo menos en este escenario que estamos desplegando, que es necesario. Bien, como os he dicho, creamos un repositorio. Estos dos ficheros son importantes. Aquí, como os digo, requirements. Estos dos como mínimo, ¿no? El gitignore, bueno, esto ya sabéis que es un fichero de git, solo para evitar que determinadas cosas suban a GitHub. O sea que este, en principio, para lo que es el funcionamiento de la App Engine no es necesario. La carpeta aquí, como ya sabéis, contiene tanto la Service Account como el fichero de variables de entorno. O sea, esto lo va a subir luego al, 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 a la web, ¿no? Al, al, al App Engine. Entonces, bueno, el fichero no lo tocamos. Aquí solo voy a hacerle un cambio porque voy a subir otro tipo de data. Pero, en principio, los ficheros los dejamos exactamente igual como el vídeo que subí ayer, si no me equivoco. En el cual, sencillamente, pues interactuábamos sobre un par de ficheros de un coche que había tenido hace unos años, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Y, para desplegar la aplicación, lo que, una vez que ya la tenéis configurada, lo que tenéis que hacer es cCloud app deploy. Y, con esto, va a tomar, va a empezar un proceso de despliegue de la aplicación, de crear el servicio. La primera vez os tardará un poquito más. Aquí veis que le damos al gcloud app deploy y te va, te da una serie de datos por defecto. Bien, déjalo de momento por defecto. Esto todo se puede configurar, tanto por línea de comando como con ficheros de configuración. No es el único, el fichero de configuración, el YAML. Dejadme que os enseñe un momentito. Aquí está, vamos a confiarlo. Porque, como... No es el único, hay varios que te permiten... Pues... Ups, acabas aquí... Efectivamente. Tenéis varios ficheros de configuración que podéis utilizar. Este es uno de ellos, pero, veis, aquí incluso hay uno para Chrome, para lo que pudiera ser el... Si estáis usando PHP... Bueno, hay bastantes ficheros de configuración. Dependiendo del lenguaje que vais a utilizar, pues necesitaréis unos u otros, porque no en todos los casos todos son compatibles. De nuevo, dependiendo de qué vais a utilizar en Python, pues el mínimo indispensable es este. Como el servidor de aplicaciones lo estamos haciendo con Stringly, no necesitamos, pues por ejemplo, páginas de front, no necesitamos otras cosas que, como os digo, si estuvierais usando, por ejemplo, el Fast API o Flux, quizás tendríais que utilizar algunas templates de estas de Jinja para hacer un front. Dependiendo de cómo lo vayáis a desplegar, yo os recomiendo que hagáis esto para el uso del Stringly, porque es una cosa que os va a ayudar a hacer algo rápido. No os tenéis que conocer otra tecnología, como pudiera ser Node o JavaScript o HTML. Aquí trabaja solo con Python y te permite crear la aplicación de principio a fin. Y luego el tema de infraestructura, como estáis viendo, se lo dejamos a que se encargue Google de él. Entonces, bien, le damos al Yes y esto, pues empieza un despliegue. Va a tardar unos minutos. Cuando termine, os voy a hacer una pausa. Ahora veis que está aquí creando, bueno, toma una imagen, un pre-build que tienen en el configurado para el runtime de Python. Tienen pre-builds, pre-configuraciones para todo, para todos los entornos, para todos los runtimes. Y si tú le pasas un Dockerfile, lo que toma, en vez de tomar una imagen del contenedor de imágenes que hay en Google, o sea, cuando tú le pasas que quieres aquí una imagen Python, lo que se va a pasar, o sea, con este runtime, con esta configuración, es lo que vais a buscar al Container Registry de Google y se baja la imagen adecuada para esto. Si tú le pasas un Dockerfile, lo que hace es, toma, aquí por ejemplo, pues tomaría esta imagen que también está en Google, en el contenedor de, en el Register Container de Google, y se baja una imagen que tenga Python. Esto ya lo veremos en otro momento, cuando sea necesario. De momento vamos a hacerlo uno sencillo, que es que, bueno, que utilice una de las imágenes predefinidas que tiene, como os digo, que es Ubuntu 22 con el 3.11, y que luego copie el texto. Al final hace lo mismo, porque aquí, como os digo, aquí le pasas. Aquí, ¿qué sería aquí cuando usaríamos un contenedor custom? Pues cuando tuvieras un requerimiento que es algo, digamos, no convencional, en lo que tienes que instalar, por ejemplo, una librería, aunque se la puedas pasar en requerimientos. Bueno, cuando tuvieras que hacer algo que, digamos, se sale de los runtimes precocinados, digamos, que tiene Google Cloud. Bien, va a tardar unos minutos hasta que termine. Una vez que termine, pues nos conectamos. Bien, esto ya ha terminado, y como veis aquí, bueno, ha tardado unos 7 minutos en total. En todo caso, podríais ver aquí ahora los logs del propio deploy, del despliegue de la aplicación, o ir directamente a la aplicación, que es lo que vamos a hacer. Perdón, deploy browser. Con este, lo que os va a abrir, o lo que nos va a abrir en todo caso, es la aplicación, como veis, en la URL que nos mostraba por defecto. Y los que visteis el vídeo anterior, en el que desplegábamos la aplicación en local, pues es la misma aplicación. Vamos a elegir una serie de ficheros aquí, el proyecto data sobre el coche, lo mismo que hicimos el otro día. Y bueno, los sube los ficheros, empieza a analizarlos, y luego le podemos preguntar al modelo, una vez que... Esto ya lo vimos en el vídeo anterior, lo vamos a repetir si queréis. Veis, aquí le hemos pasado los dos documentos, en los cuales, pues bueno, los vamos a abrir en un momentito, a ver si encuentro esto. Creo que estaba por aquí. Un segundo, son dos ficheros. Repos... Dame un segundo. A veces... Bien. A ver... Wheels. Y luego tenemos... PayPal. Exactamente. Son dos ficheros de, bueno, de un coche que tuve cuando estaba por allá, por Suiza. Y bueno, le pasas estos dos ficheros y le pido que haga una extracción, como veis aquí, y estar... From this document, key facts, estar date of documents, don't show names or surnames, refer as Mr. X or Mrs. X, estar postal address, it the language, it's nothing else for in English, together with the document language. Bueno, le doy unas instrucciones, es solo un ejemplo, solo quería que vierais con este ejemplo, cómo se le podemos mandar una serie de ficheros PDF a un modelo multimodal y cómo establecer una conversación con el modelo de... con un chatbot, con una conversación al chatbot. Aquí nos hace la primera extracción, hay dos documentos, como el language English invoice, es una factura que me pasó la dirección de tráfico de Zurich porque había perdido la licencia de conducción y luego, segundo, es una revisión del coche. Bueno, todos los documentos que encontré, nada, nada extraordinario. Y luego, pues bueno, vamos a hacerle un par de preguntas más al modelo para que veáis, bueno, aquí no hay ningún cambio, como os digo, no ha habido ningún, ningún cambio en la lógica, con lo cual, pues vaya, tampoco, tampoco, a ver, es este el documento, sí, vamos a pedirle, como decía, qué organización, le preguntamos, qué organización ha lanzado este documento, os veis, le volvemos a preguntar al modelo, y bueno, la dirección de seguridad, el Cantón Zurich, el Strasenferkersand, y luego, es no específicamente straight, pero es lo mismo, es porque es típicamente handepack, correcto, y lo último que hacíamos en el otro vídeo, pues era, ¿dónde estaba esto? perdonad, un segundito, le hacíamos una, cuál es la matrícula del vehículo, y bueno, pues obviamente, como has traído, ha leído los, efectivamente, esta era la matrícula del vehículo, dejarme que os lo muestre, para que veáis que no os engaño, si veis aquí, la matrícula del DOCO, era 228442, ZH, que era la matrícula del DOCO, y esto es todo, ya tenemos una aplicación, bueno, esto no se puede mejorar muchísimo, obviamente, esto solo es un inicio, y podéis hacer un montón más de cosas, que iré mostrando un poco más, también vamos a ver, un repaso, digamos, profundo, a todo lo que se puede hacer, con el Vertex AI, que se pueden hacer muchas cosas, lo mismo que hemos hecho, en el canal, con Azure Machine Learning Studio, pues vamos a hacer con Vertex AI, pero, muy enfocado al tema de LLMs, y cómo hacer aplicaciones con LLMs, y bueno, eso es todo, bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y que lo hayáis encontrado interesante, y si es así, pues, como os digo siempre, darle un link, un like al vídeo, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y compartir con vuestros conocidos, los vídeos, para que así podáis promocionar, un poco el canal, muy bien, hasta pronto, gracias.